Ryan Thomas Gosling, London, Ontario, 12 de noviembre de 1980, es un actor, director de cine, escritor y músico canadiense. Tuvo la atención del público como estrella infantil en Mickey Mouse Club de Disney Channel, desde 1993 hasta 1995, y apareció en otros programas de entretenimiento familiar incluyendo Ari Griegao o Afraid of the Dark, 1995, Goosebumps, 1996, Breaker High, 1997-98, y John Hercules, 1998-99. Su primer papel serio fue como un fanático neonazio en The Believer, 2001, y luego construyó una reputación por interpretar inadaptados en películas independientes como Murder by Numbers 2002, Slotter Rule, 2002, The United States of Leland, 2003, East Day 2005. Tuvo atención pública en 2004 con un papel protagónico en The Notebook, por la que ganó 4T en Choice Awards y un premio MTV Movie Award. Su actuación como profesora adicta a las drogas en Alf Nelson, 2006, estuvo nominada por un premio La Academia y su aparición como un solitario socialmente inepto en Larsen de Real Girl, 2007, estuvo nominada por El Globo de Oro, en 2007, protagonizó en la película de suspenso Fracture.